El secretario de justicia debe estar, debe ser electo. ¿El secretario de justicia? Sí. Los jueces. Yo creo que es más importante los jueces que el secretario de justicia. Pudiera ser electo, pero los jueces... Los jueces no llevan los casos, los jueces los deciden. No podemos tener miedo. Pero quien lleva los casos es justicia. Mira lo que ocurrió hace poco con el de ASG. ¿Usted cree que es justo que el pueblo vea que tienen que darle cuatro años de probatoria? A un corrupto. Mira lo que pasó en el caso Crece. ¿Usted conoce el caso Crece? ¿Verdad que sí? Demasiado bien. Pues mi hermana fue a la fiscal. ¿Y quién le quitó el caso? El propio sistema. ¿Y qué hicieron? Una probatoria. Millones se robaron esas personas. Por eso hace falta entonces que la fiscal o el departamento de justicia, en todo caso, para que los lleve y no permita las probatorias. No, probatorias no creemos en eso. Lo que pasa es que el fiscal te prepara un trabajo, pero el juez decide la sentencia. Cierto es. Aquí está. Los chavitos que no dieron para eso, según el pleo acusatorio, para spa, pedicura, manicura, estadía, gift cards. Probatoria le echaron. Probatoria. Este, o sea, en otras palabras, valió la pena porque era necesario para verme lindo amor. O sea, este, o sea, digamos ustedes, ¿cómo es eso de que yo les robo a los niños su futuro, sus posibilidades de crecimiento? Es una probatoria. Me cogen con marihuana, cinco años de cárcel. Mira, aún con cocaína, veinte años de cárcel. Ni le hablo de crack. Y eso está terrible, usted usar esas cosas. Yo no estoy diciendo que lo debo usar. Pero el daño que usted le crea a la sociedad cuando usted les roba a los niños, es que ese niño termina en ese punto de droga. Así que, ¿por qué no mejor los metemos presos a los que les roban las posibilidades de crecimiento a ese niño para evitar que llegue al punto de droga? Pero no, probatoria. No entendemos que el pupitre vacío implica que terminarán haciendo cosas peores. Gracias, Yanaira Vázquez Cruz, a Juan Ramírez Silva y Juan Barona. Gracias por robarle a los niños la posibilidad de crecimiento en Crece 21. Y a nuestro sistema judicial que permitió que salieran los tres bajo probatoria. No hemos entendido las consecuencias de la corrupción. No lo entendemos. Gracias. 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 Gracias.